Hola, ¿qué tal chicos y chicas de Libra? Bienvenidos a tu lectura. Vamos a ver qué viene para todos ustedes, Libra. ¿Cómo están tus energías en el amor para ti? ¿Y tu persona especial? ¿Ya lo aplicas para él o para ella? ¿Para tu pareja o es pareja? ¿O si estás iniciando una relación? Te invito a que te quedes. Mides todo este video porque puedes encontrar una ayuda en todo lo que podamos estar compartiendo. Y este video está vigente si vas llegando y lo encuentras. O algo que estás aquí es una sincronía del universo que tiene un mensaje para ti, así que no tiene fecha de vencimiento este video. Muy bien chicos y chicas de Libra. Vamos a ver qué viene para todos ustedes. Y bueno, aquí tenemos tu carta Libra. Muy bien. Las energías. ¿Cómo están las energías? Vamos a ver cómo están en este momento. Muy bien. Aquí están ya las energías. Tu persona especial Libra, ¿qué está haciendo? Simplemente está pensando en ti, está anhelando esa relación de poder avanzar. Eso es lo que esta persona quiere. ¿Quiere recuperar la relación? En eso se está concentrando, tiene mucha alegría y te piensa, sueña contigo, está deseando verte. Y bueno, eso lo está proyectando definitivamente. Que ustedes otra vez pueden estar juntos, estar alegre, felices. Eso es lo que esta persona se está centrando en esta liberación. ¿Y cómo estás tú? Totalmente no esperabas que esto se diera. Tú ya sientes que las cosas han cambiado radicalmente y que no fue fácil para ti el tener que estar como soportando esa situación. De tener que jalar la relación, de estar ahí y que a veces no recibías el apoyo de esta persona como tú quisieras que hubiera sido. Así estamos arrancando la lectura Libra. Vamos a ver qué dice el tarot para todos ustedes, chicos, de Libra para esta relación. ¿Qué te dicen de tu persona especial? Vamos a ver qué les dicen, chicos. ¿Qué viene el amor para todos ustedes de Libra? Vamos a separar las cartas. Aquí están. Y vamos a ver. Bueno, aquí tenemos ya las cartas, chicos. Y tenemos que la manera que ustedes están viendo la relación de tu persona. Que hubo una terminación y esto se dio esporádicamente para algunos de ustedes. Querían verse. Aquí veo que había un viaje, una oportunidad y simplemente ese viaje terminó mal, no se dio. Pero aquí yo lo que veo que esta persona no ha sido tan honesto, honesta contigo. Y hubo una situación que a veces esta persona ha tratado de sacar ventaja de esta relación. Ustedes han tolerado toda esta circunstancia, pero ya no quieren estar aquí porque ya no saben ni qué esperar con esta persona. Y hoy, tú ya lo sabes, si vivieran momentos muy felices como una pareja alegre, algunos están casados, es lo que veo. Y vivieron la plenitud y el amor y todo, pero hoy es como si no hubiera pasado nada de eso. Hoy ya dice dónde queda lo que teníamos, ese amor, esa alegría. Y no actúa esta persona como tú quisieras. Y eso es lo que te hace dudar. Ustedes ya no están dispuestos. Libra. A soportar esta situación. Esto es lo que se está dando en este momento. Aprovecho para decirte, Libra, suscríbete a este canal de Centra Tenera Espiritual y activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Y aquí en pantalla, en el centro, está mi número de WhatsApp para que te dan más informes en ello sobre estos servicios y de todo lo que estamos ofreciendo. Mi número es más cincuenta y dos, cincuenta y cinco, siete, siete, seis, tres, dos, tres, tres, nueve. Lecturas totalmente en vivo para ti y tu compra es 100% segura con nosotros. Muy bien, ¿qué más tenemos? Para algunos aquí va a haber comunicación de esta persona, va a querer hablar, va a querer verlos. Pero esa situación es que ustedes tienen que tener bien claro porque ya sabemos que esta persona no actúa honestamente con ustedes. Es una persona que a veces es egoísta y piensa en sí mismo. Y logra o miente o hace lo que le dé la gana con tal de tenerte en la relación como esta persona quisiera. Yo ya no estás dispuesto o dispuesto a soportar esta situación. Te dicen, mantén las cosas justas y lleven ese equilibrio correctamente. Escucha los consejos de las personas que están cercanas a ti, porque ellos también te pueden dar ese impulso, ese consejo, esa ayuda para tomar la mejor decisión de lo que tú quisieras. Esta persona se mantiene trabajando. Pero a veces no puedes hablar correctamente como tú quisieras. Aquí lo que yo veo es que tú ya te cansaste, Libra, y esta persona sabe que tú ya no quieres esto. Y para algunos se dio la terminación total de esta relación. No hay avance. No hay ese comienzo que a ustedes les gustaría. Todo se terminó. Ustedes tenían planes de viajes, salen juntos, o eran de otro lugar. Y todo eso se vino a ver. Por las mentiras y engaños de esta persona que simplemente no actúa correctamente. Hoy tú ya quieres el avance, quieres las cosas claras. Y es como que dices, ya, yo quiero paz en mi vida. Ya me cansé de esta situación. Y ahora te vas a enfocar en tus propias actividades, disfrutar de lo que tú tienes en la vida. Y simplemente dejar que esta persona se marche es lo que algunos de ustedes van a hacer. Ya no toleran vivir situaciones que, por falta de comunicación, que esta persona simplemente, a veces, está en una situación que no se puede hablar con él o con ella. O puede ser lectura de espejo. Y hoy las cosas son muy claras para ustedes, Libra. Y esta persona sabe todo lo que ha hecho y que por eso no hay el avance que ustedes quisieran. Y algunos ya no lo quieren ni ver a esta persona. Esta es la realidad de las cosas que se están dando en este momento, en esta lectura. Vamos a ver qué más viene que les puede ayudar en esta lectura y que tomes en cuenta para salir adelante, Libra. 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 Muy bien. Muy bien, vamos a ver. Y por último. Vamos a ver. Aquí está. Vamos a ver qué les dicen en este momento para todos ustedes. Mira. Libra. Te dicen en este momento tú debes de vivir la plenitud la alegría de todo aquello que tanto deseas esto es lo que viene bien disfruta, sal adelante, rodéate de todo aquello que te gusta avanza y mira hacia adelante tus proyectos, tus metas ten confianza en ti porque aquí te dicen viene algo importante para ti una buena suerte llega a tu vida aquí lo tienen para algunos puede llegar abundancia un sorteo algo que ustedes quisieran se pueda manifestar solo céntrate en tus deseos y en tus sueños mira tienes el poder en tu mano de lograr todo aquello que tú deseas pero también hay que centrarnos en nuestro amor plenamente en ese corazón dando y emanando amor hacia lo que te rodea vas a poder recibir todo aquello que tú deseas esos sueños que tú tienes Libra los vas a poder llevar hacia adelante aquí lo tienes Libra para que lo tomes en cuenta un nuevo cambio va a llegar vas a poder manifestar lo que tú quieres y viene buena suerte para ti así que por algo son las cosas y el universo ya te dice es un cambio total esto ya no te funciona Libra es momento de escuchar y hacer un acto en la vida y centrarte primero en ti y amar plenamente para que puedas manifestar y cambiar esa suerte en tu vida de todo aquello que tú quisieras alcanzar en tu vida muy bien vamos a ver ahora que más viene te dice claramente chicos para algunos tienen codependencia a esta relación y es momento que hagas un esfuerzo y abras tu mente y te des cuenta si esta persona te conviene o no te conviene aquí lo tenemos amor no correspondido y eliminar esa codependencia que no te está llevando a ningún lado a veces nos cuesta trabajo el soltar pero hay que abrir nuestra mente y darnos una oportunidad de ser necesario para aquellos que aún está el amor tienen esa química y esa plenitud entonces abre tu mente haz un esfuerzo y hagan esos cambios en tu vida de todo aquello que a ustedes les gustaría que ahora esté en la relación con esa vibración y con esa energía chicos de Libra muy bien vamos a ver ahora el consejo que viene por parte de estas cartas de Licea y vamos a ver que dice bueno este consejo es disfruto en mi empleo algunos de ustedes le están dando un consejo que pongan más atención y disfrutar lo que hacen y te dicen valoro la oportunidad de ayudar de contribuir en algo o de servir a los demás conecto con la creatividad del universo y permito que fluya a través de mí de maneras que me resulten gratificantes aquí lo tienes el consejo para ti que disfrutes de todo aquello que tú estás realizando para que vivas plenamente esa labor ese trabajo y que pienses y reflexiones que aquello que tú haces es importante porque contribuye un cambio radical a las demás personas muy bien chicos una contribución a su vida esto es lo que realizas Libra así que vamos a estar contentos y alegres llenos de amor de plenitud y confianza en que todo esto avanza y los sueños y la buena suerte ya llegan a mi vida muy bien chicos de Libra esto es lo que tengo para ti regálame me gusta apóyame manita arriba a este video y suscríbete aquí al canal de Centro Tener Espiritual y los datos de contacto aquí en la descripción del video gracias a todos chicos y chicas de Libra por acompañarme y ver este video nos vemos chicos y chicas de Libra en otro video que con gusto voy a estar compartiendo con cariño para ti yo soy Estidia te mando un fuerte abrazo bendiciones infinitas para todos hasta pronto con cariño y chicas de Libra